Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en esta jornada de lunes 5 de octubre. Aquí comenzamos el repaso a las noticias más destacadas del día. A últimos de este mes podrían estar concluidos los trabajos que se ejecutan en la calle Dr. Álvarez Leiva en Manilva. Precisamente esta mañana se han realizado las labores de asfaltado, lo que denota que se entra en la fase final de la obra. Los trabajos que se ejecutan en estos momentos en la calle Dr. Álvarez Leiva en Manilva siguen cumpliendo con los plazos establecidos en el contrato de ejecución de la obra. Hoy se ha dado un paso importante con el asfaltado del firme, sobre el que se irán perfilando los detalles que restan por colocar. Hasta la zona se ha desplazado el concejal de Infraestructura y Obras, Diego José Jiménez, acompañado de los ediles Francisco Becerra y Marcos Ruiz, quienes han podido supervisar los trabajos y ver el buen ritmo de las actuaciones en una de las calles más transitadas del núcleo de Manilva. Hoy con la capa de aglomerado, con el asfalto, la obra ya toma una dimensión que prácticamente está terminada. No es cierto, todavía nos quedan detalles, pero hoy lógicamente el avance que se le va a dar a esta calle es prácticamente ya eso, quedarse prácticamente a falta de los remates, de los pasos de peatones y vamos a buen ritmo, como dijimos, explicamos hace unos días que esta obra estuvo por decisión propia del Ayuntamiento a principios de año y luego por los motivos que todos sabéis, por la pandemia del COVID. Así que va en tiempo y para finales de octubre esta obra estará perfectamente terminada. Siendo la entrada principal, esta calle requería de un tratamiento especial para conseguir mayor amplitud sin perder aparcamientos ni acerado suficiente para el paseo y la seguridad de la ciudadanía. Se prevé que finalmente este tramo pueda estar finalizado a finales de octubre o principios de noviembre una vez se ubique el mobiliario urbano y se perfilen los detalles decorativos, como indicaba Jiménez ante nuestros micrófonos.